Hoy necesito bebé Y no es por gusto ni placer Voy a beber por despecho Voy a darle a mi dolor Doble dosis de licor Pa' olvidar lo que me ha hecho Hoy mi enfermo corazón Es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia del licor Voy a borrarme el sabor De sus besos traicioneros Vieja taberna Donde se alivian corazones despechados Vengo a beber Hoy decidí darle a mis penas Cincuenta copas de licor Si es necesario Suenan canciones Pero de aquellas pa' enfrentar A las traiciones Y que me sirvan por favor Copas bien llenas Pero del fuerte Y el que alivia corazones Fernando Urbano Fernando Urbano Venga cantemos Pa' que brinden Y alivien corazón Dolor Claro Luis Alberto Posada Cantemos pa' que brinden Y es que hoy quiero beber Por culpa de un mal querer Que destrozó mi cariño Y aunque es muy fuerte el dolor Puedo jurar por mi honor Que la entierro en el olvido Hoy mi enfermo corazón Es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia del licor Voy a borrarme el sabor De sus besos traicioneros Vieja caverna Donde se alivian corazones Despechados Vengo a beber Hoy decidí darle a mis penas Cincuenta copas de licor Si es necesario Suenan canciones Pero de aquellas pa' enfrentar A las traiciones Y que me sirvan por favor Copas bien llenas Pero del fuerte El que alivia corazones ¡Gracias!